¡Hola amigos y queridos amigos! Aquí es el servidor el día de hoy transmitirlo. Perdón si no puedo transmitir como usualmente lo hago, pero ando un poco enferma de la garganta y debo cuidar, amigos. Pero, ni aún así los dejo por paz. Bueno, en fin de cuentas quería mandar saludos para mi amiga Amy Rose Yvette Martínez, a mi amiga Amy Rose Godoy, y a mi amigo Ifrit Aleviso Demonio, que también tiene su cuenta de YouTube. A los que quieran suscribirse, aquí está su canal de YouTube, es Ifrit Aleviso Demonio 666. Bueno, en fin, de cuentas dije que haría preguntas a las a, así que las haré. Para no incomodar a algunos que están escribiendo de chat en chat, puedes decidir hacer las preguntas grupalmente. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuál es su pareja favorita? ¿Cuál es el mejor episodio de la serie? O en su consideración de ustedes, ¿cuál fue el mejor episodio de toda la serie? ¿Qué opinan de la nueva saga de Sonic Boom? Aunque no ha salido, ¿cómo le ven? En fin de cuentas, esta pregunta fue lanzada recientemente, pero solo para recalcarla. Aunque, la verdad no le encuentro mucho, en la opinión mía, no le encuentro mucho sentido porque... Bueno, luego se los explico. Dice, la pregunta de Daniela Monserrat, como voy a guilar. ¿Quién es la más sexy del grupo? Bueno, eso es obvio porque todas, aunque sean algunas bonitas, otras medio, medio, unas bonitas. En mi caso me considero horrorosa. Posata, no se les ocurra pedir mi foto, se los juro. No, porque si lo piden, no me hago responsable de si se rompen sus pantallas. Su pantalla de celular, y todo lo que tengan, o sea, hasta un vaso de vidrio. Bueno, pero en fin de cuentas. Esas son las preguntas que he tenido hasta ahora. Perdón si no, de nuevo, perdón si no transmito bien, estoy algo enferma, pero aún así no los dejo. Y también ando regañada por la cuenta del internet. ¡Pero aún así los dejo! Entiendan. Ah, y recordándome a mí misma, mi misma. Sí, estén preparados para el concurso de los pepinos y el concurso del collage. Espero que tengan listos sus pepinos. Mi pepino estaba listo, pero fue rayado.